Bueno chicos, aquí actividad física 60 minutos de parte de Boys and Girls Club, así que voy a enseñarles esto, esto es un ejercicio básico que usted puede hacer en su casa con cualquier material, siganme. Usted pone un área donde usted puede marcar, pone dos conitos, lo que usted desee, marca el área y luego en el otro extremo se va a poner unos materiales, salven allí los materiales, yo tengo unos balones, usted puede poner tenis, puede poner lo que usted quiera, juguete, teléfono, lo que usted desee, en otra área, a un nivel que usted pueda correr y hacer la agilidad, agilidad, miren lo que vamos a estar realizando. Cuando usted quiera, o sea, comienza, tiene que ir rápido a comprar los materiales y devolver lo más rápido de una escuela, si se puede tomar el tiempo con un periodo, con el teléfono, con el teléfono. Cuando usted llega, ya sale, busca los materiales, uno en uno, lo llega, llega un carlita, los goles, sigue, no va a meter, hasta llegar al último. ¡Esto lo pasó en su casa para disfrutar 60 minutos! ¡Gracias!